Oh Rey amado aquí estamos en esta hora, oh Rey maravilloso aquí estamos en esta hora, oh Rey poderoso aquí estamos en esta hora esperando tu presencia, aquí estamos Espíritu Santo esperando por ti, aquí estamos Señor con paciencia esperando, oh Padre amado pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, escuchó mi clamor Señor hay un clamor que tiene que ser escuchado por ti, hay un clamor Dios amado que tiene que ser escuchado, hay un clamor, hay un gemir en el corazón de tu iglesia en esta mañana que tiene que ser escuchado Señor porque hay una generación que a pesar del proceso, a pesar de la dificultad Dios mío ha esperado en ti A pesar de la adversidad ha esperado en ti, a pesar de las enfermedades Señor que le han agobiado, han esperado en ti, a pesar de las vicisitudes familiares, a pesar de los enfrentamientos demoníacos Señor que hemos tenido Padre amado de los dardos del enemigo, hemos esperado en ti Señor Y en esta mañana Señor enviamos un clamor a tu presencia para que tú prestes oído, para que tú te inclines a escuchar nuestro corazón, oh Señor para que tú te inclines a escuchar nuestras vidas Padre amados sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor tú dices en tu palabra Padre amado que nosotros necesitamos de ti porque tú eres la vida verdadera y nosotros Señor los pampanos Que necesitamos que necesitamos Señor de esa raíz poderosa, nosotros necesitamos de tu presencia, nosotros necesitamos acercarnos a tu presencia y en esta mañana no será la excepción En esta mañana clamaremos hasta que seamos escuchando Señor por ti, clamaremos Espíritu Santo hasta que tu presencia nos sature, clamaremos Espíritu Santo hasta que tu presencia nos llene Oh amado Dios necesitamos de tu presencia nos llene, necesitamos de tu presencia nos llene, necesitamos que preste tu oído, necesitamos que escuche nuestro clamor Hay una necesidad en tu pueblo que tiene que ser escuchada en esta mañana Padre por eso venimos con corazones quebrantados y humildes Señor, venimos con corazones quebrantados y humildes delante de tu presencia en rendiciones, en rendiciones